El efecto que hoy nos trae Kiko porque tiene unas vistas sencillamente espectaculares en la playa de Calella, en Barcelona, muy alto, a 150 metros. ¿Cómo llega Kiko tan alto? Pues ahí lo estáis viendo. Este es mi rincón perfecto de hoy, está en Calella, en Barcelona, pero para disfrutar de él, del paisaje y del mar, vamos a hacer parasailing. Y me llevo conmigo a mi compañero Tomás y nuestra minicámara, que siempre nos acompaña. Más aquí en la cancha que en el culo, ¿no? Sí, vale. Y es importante que os cojáis aquí y os cojáis arriba. Aquí podemos cogerla, ¿no? Aquí sí, mucha gente sube con vértigo, pero la sensación que te da desde arriba no es de vértigo. Sobre todo vamos a lograr tranquilidad y silencio, porque aquí hay mucho ruido con el motor. Queremos paz. Me siento como un mueble en una ambulanza. ¡Qué locura, eh! ¿Te vas corriendo? ¡Oh, a mí me puede estar pagando en el aire! ¡Protando! Te quedas quieto, en la realidad no avanzas. O sea, el barco sigue y tú te quedas en el mismo sitio. ¡Víganme! ¡Tienes que algo! ¡Muy poquito! Entonces, monjuri. Estamos a cuarenta y un pico de un truco. Vamos a los soldos que están moviendo el cable. ¡Qué mal río, ¿no? ¡Vamos viendo el cable! ¡Eh! ¿Cómo estás? Pues bien, me está gustando mucho, la verdad es que es muy relajante, no es una actividad que desprenda a salir en la línea o que sea una cosa extrema, cualquier atracción del parque de atracciones da mucho más miedo que eso. Pensábamos que íbamos a escuchar el ruido del motor, estamos en silencio. 150 metros de altura, o sea que es una altura considerable. Cuando tenemos a los paisanos pegando sus guayitos en la lanza, ¡hey! Nosotros trabajando y que nos disfrutamos de verano, que nos llamamos. ¿Qué bien viven algunos con la barquita? Estamos viendo muy bien la playa, estamos en Caledria y cerca de Mata, ¿no? Como no está masificado esto, se puede disfrutar de un buen mes de agosto. Siempre hay un momento en el que uno le va a compensar y si no se soltase. ¿Estos que ya están tirando? ¿Qué tirón de 5 metros? ¿Ha habido un momento de tensión? ¿Ha quedado amarillo? Sí, ha habido un momento de tensión. ¿Cómo se ha quedado amarillo? ¡Maravilloso! La sensación ha sido fantástica. Bueno, he sido escalador mucho tiempo, lo que pasa es que la altura me da miedo, por eso le he estado escalando. Tiene una sensación de altura cuando se eleva al principio sobre todo y cuando empieza a sentir los tirones de la cuerda en la vuelta. Es cuando uno se da cuenta de verdad de que está a una gran altura. Está muy alto, ¿eh? Bueno, da igual. Pero mucho. Ya llevo días mirándomelo y los veo muy alto, por eso estoy aquí. ¿A ver desde abajo? ¿No es lo mismo? Desde la playa, no. ¿No es lo mismo? Pero no es la primera vez que me subo para arriba yo. No con esto, pero ahí he subido para 20. ¿Ah, sí? Para 20 y en ultra ligero. Increíble. Ahí arriba, solo el viento un poco y nada más. Muy bien, muy bien. Perfecto. Ahora entendemos cómo deben sentirse los pájaros. ¿Cómo se encontraba la sensación de paz o no? Sí, muchísima paz. Ha habido un momento que Tomás se ha puesto amarillo porque en el primer tiro... Pensé que se había roto la cuerda. Pensabas que se había roto la cuerda. Es una actividad apta para todos los públicos. Mucha gente se piensa que es adrenalina, pero después baja en alucinados. Es lo más parecido a ser un pájaro, un ave. La sensación de estar ahí arriba flotando en el cielo, ¿no? Gente recién casada con el vestido y toda la pesca ha llegado a subir, ¿no? En pleno invierno, en pleno invierno, como habéis visto, no te mojas. Mucha paz, mucha tranquilidad. Parece que estés ahí arriba, cocao, y no te mueves. Y algún momento de miedo... ¿Qué es eso? De tensión, de tensión. No existe la palabra ni miedo ni tensión. Paz y relax, Tomás. ¿La que te hace falta? Sí, un poquito. Porque este mundo ajetreado que vivimos... Tomás está muy estresado últimamente. De vez en cuando viene bien. Quince minutitos de que se separe el tiempo. Calella, Barcelona, a vista de pájaro. Desde un cielo azul, limpio y tranquilo, es mi rincón perfecto de hoy. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!